Por la fecha 21 de la Superliga, estudiantes que vienen de perder 2 a 1 contra Defensa y Justicia como local, recibe a River, el único puntero del torneo que se quedó con los 3 puntos en su última presentación al vencer por 1 a 0 a Banfield en condición de local. El historial entre estos dos equipos en la era del profesionalismo y en la primera división del fútbol argentino y se jugaron en 167 oportunidades. El pincha ganó 38 y convirtió 180 goles y River ganó 92 veces y convirtió 309 goles y empataron las 34 ocasiones restantes. De los últimos dos encuentros como local, estudiantes solo perdió uno ante el millonario en el torneo inicial 2012 por 2 a 0. Luego ganó 7 e igualó los otros 4 partidos. Para más información, entérate en cielesport.com ¡Gracias!